De verdad que es que cocinemos y estamos buenos así. ¡Oh, no! Mirá, mirá, escuchá, 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 escuchá. Chicas, alguien tiene que hablar, ¿eh? No, está buenísimo estos churros. Es una receta súper fácil. Terminan de comer los churros crocantes y te aseguro que te lo van a enseñar. Pero no te preocupes. No te preocupes, tranquilo. Tomá, Santi, el caballero del día, Santi, que me prestó su poncho. No, esto es increíble. Decime, ¿cuáles son los ingredientes de este churro? Atendeme, atendeme, atendeme. Espectacular. Yo te digo que el churro lleva. Sí. Agua, leche y harina, ¿me crees? Sí. Sí, ¿y qué más? Nada más que agua, leche y una pica de sal. Nada más. Un poquito de sal. Una pica de sal. Llenada con dulce de leche. Uy, Dios mío. ¿Lo querés comer solito? Esto es una pavada. Pequeños secretos para tener en cuenta. Vas a arrancar con agua y leche en partes iguales. ¿Es que cuánto de cada una? Y 500 centímetros cúbicos de cada. ¡Uy! Medio litro de agua, medio litro de leche. Y vas a hacer a su litro ya. Porque además esto te rinde. Te rinde un chorro un poquito. No, esto está increíble. No sale la cantidad que rinden los churros. Lo que vas a hacer es poner a calentar agua, leche y un poquito de sal. Ok. Esto lo vas a llevar a hervir. Directamente a una hornalla lo pones a hervir y tenés que lograr que rompa hervor. Bien. ¿Qué vas a hacer con esto ahora? Ni más, ni menos que una especie de engrudo. Ok. Así como está, sal se acabó. Esto rompe hervor, esto te hago así borbotón, borbotón, borbotón. Tenés harina que son 575 gramos. Le querés poner medio kilo, ponele medio kilo. 550, 520, 530. Lo que importa es que lo vayas midiendo. Pero cuando esto hierve y está así a full, a full de romper hervor, la tirés toda de golpe. Acá, me muero, me vuelvo loca. No, sí, tráeme la churrosa. Gracias, Santiago. Y ahí arrancás entonces a darle y meterle. Gracias, Santiago. ¿Cuál es la consistencia? Eso iba a preguntar, porque veo como que está bastante líquido. O eso después empieza a tomar cuerpo. No, 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 señora. Acá paciencia, paciencia y cariño. Porque esto se va a empezar a transformar en una especie literalmente de engrudo. Acá no te asustes, no te pongas loco si te queda algún grumito, si sentís que esto le falta un poquito. Vos dale tranquilo. ¿Por qué? Porque lo que importa acá es que esto te quede tipo masa. ¿Por qué? Porque después tenés que pasarlo, perdón de mi querido, por la churrera. Acá lo que te voy a decir es lo siguiente. Hay mucha gente que me dice, Chantal, no tengo churrera. No lo hagas. No. Bueno, en este caso, yo no sé. Yo lamento, lamento tener que estar muy de acuerdo con Santiago. No hay otra opción. No se puede hacer tipo los palitos en el menos, sé algo. Bueno, no hay nada. Qué sé yo que decirte. La verdad, no hay como mucha opción. Está bien. Pero vení, Santi, revuelveme un cacho que le quiero mostrar. Igual, hay unos utensilios muy sencillos tipo para churro. Eso te iba a decir. No es algo imposible de tener. Le decía a Santi que me revuelva la mesa. Bueno, a Nicole, que quieran. Dale. Porque esto es importante que sepas. Hay churreras. Mirá. No tenés que tener la mega churrera. Ah, mirá, esa está muy buena. Esta, chicos, sale, pero no, no, no. Es súper accesible. Es económica. Te digo, hoy es el plan perfecto. ¿Sabés que sí? Cali y el Dandy, que van a estar en un ratito nada más. No, 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 no. Nos tuvimos temas. Y estos churros es como la tarde. Bueno, y el locro también, pero para mí yo vengo los churros y a Cali y el Dandy. Y después el locro. Vamos a comer el locro. Después más tarde. No, señor, no seas así. Después más tarde. Escúchame, te quiero decir esto. Es importante. Se consiguen por estas cosas de envío a domicilio. Son recontras. Son muy accesibles, de verdad. Vos estás comprando todo envío a domicilio. Todo envío a domicilio. Compratelo porque es de verdad, de verdad. Y para hacerlos finitos, finitos. ¿Sabés dónde yo probé esos finitos, finitos? Los probé en Colombia, en un restaurante en Colombia, que te los sirven como postre. Sí, tal cual. Se usa muchísimo como postre. Y me volvió loca. Me encantaron. Acá lo que hicimos fue darle el toque argento. El toque nuestro. Porque acá, si el churro no es relleno con dulce de leche, yo que te puedo decir, ¡ay, churro! ¿Viste cuando vas a estar? ¡Churro, churro! ¡Ay, churro! ¡Ay, churro! Vamos a poner los fermentines. Es verdad. Bueno, escúchame, ¿cómo va eso? ¿Funca o no funca? Está perfecto, te lo paso. Venga por acá, venga por acá. A ver, quiero ver la consistencia. Esto es importante que sepas. Ahí se endureció un poquito más. Se ve que se endureció. Sí, pero no llega a ser como una masa firme. No, no es una masa del todo firme y es importante que eso ocurra. Esto lo tenés que dejar hervir. La harina va a empezar a espesar la cantidad que vos tenías de agua y leche. O sea, te queda como un puré. Exactamente. Pasamos un toque acá para poner... La idea es esta. La vas a entibiar. ¿Por qué? ¿Vas a ir a mano? Sí, voy a ir a mano. Ah, te vas a quemar. Ah, sí, sí. Sí, sí, te hago ojo. Pero si no te quemás, papucho, esto de acá... ¿Tenés frío hoy? Kenchi, kenchi. No, 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 tengo un poco de frío, pero esto es así. Porque te quiero decir lo siguiente. Acá te vas a quemar un poco, pero ¿qué sucede? Primero tenés que entibiarla. ¿Por qué? Porque la masa se moldea tibia. Si vos la dejás enfriar demasiado, después te va a costar que el churro salga por la churrera. Y lo segundo y fundamental es que le saques el aire. Y esto acá me pongo seria, no me hago la canchera, no es en broma. El churro que no está bien amasado y que no sacaste todo el aire, corre riesgos de explotar en el aceite. Ah, bueno. Eso no es atiente. No, es atiente. Entonces, por favor, te pido, si lo vas a hacer en casa, tómate este trabajito de amasar bien la masa, de sacarle bien todo el aire para que después, cuando lo pongas en la churrera, no corras ningún tipo de riesgo de que este churro explote. Igual es un ratito nada más. Mientras haces eso, pueden subir un poquito la música, ¿no? Con esta canción. Me la bajaron de repente con ese tema locura, que es el tema nuevo, que está tremendo, que es una remake de un tema viejo que ahora cuando lo escuchen... ¿Cómo se llama? Es locura. Oye, estás en tu salsa. No, 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 me encanta, me encanta. Aparte son caleños, colombianos, tienen el ritmo en la sangre. Escuché, bueno, ¿no? Te gusta, te gusta, te gusta. Bueno, me voy a enloquecer. Así que tranquila, más caritas bailamos. Yo te repito, te dije que la masa de churro lleva medio de agua, medio de leche, 575 de harina. Sí, me pones a calentar el agua con la leche, le pones la pizca de sal, eso hierve harina de golpe. Sí, revuelvo, 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 hago como un engrudo. Un engrudo. A ese engrudo. Ahí no te preocupes, no digas, no, no me salió, ahí fallé, no. No te me asustes, no te me asustes porque es importante. Es muy maleable. Es muy maleable, no se despega. Ahí se ve mejor. No se te pega en las manos, es fundamental. Eso lo puedo hacer con la procesadora, o no con la procesadora, con la batidora. Ah, sí, por supuesto, procesadora no porque te va a quedar un engrudo, pero con la batidora. Con la batidora. Perfecta, ningún tipo de problema. Lo que me importa acá es que amases y amases y le saques por favor el aire, porque en eso me puse serie, te dije que no era moco de pavo. Ahora, que término moderno, vas a la churrera. Me quedé pensando. Se cacieron como cuatro sotas ahí. Es que yo nací rara, ¿viste? ¿Qué le pones a la churrera? Eso, fundamental. Agarrá tu churrera y aceitala, engrasala, un poquito de aceite, rocío, vegetal. Perfecto. Algo para que después vos puedas poner tu masa, tu churro. Para que deslicen. Exactamente. Y esta masa se deslice y se pueda formar el churro. Perfecto. Acá aplasto bien, saco, saco, saco todo el aire. Y acá, forza mano, la caderita. Y ahora, ¿cómo hacemos? Cuanto más fría la masa, más cuesta. No me tienen fe. No me tienen fe. Ahí. Apretame, apretame, apretame. Y cortame el churro del tamaño que quieras. Perfecto. Por lo general, los cortamos todos de un tamaño similar. Pero se pueden hacer. Me gustan los chiquititos, me gustan los cortitos. Están de moda, ¿no? Sí, sí, están de moda. No te digo, Euge, que muchos restaurantes buenos se los sirven como tipo de copetín o de postre. Sí, bañaditos con almíbar. Y sabés qué, bañaditos con almíbar, te ponen dulce al lado. Sí, y se vende una el churrito salado. Ojo, atentos, y te la dejo picando, te la dejo picando. Y ahí, me forma todos los churros. Relleno de cheddar, ¿no? ¿Por qué no? Ah, qué bueno, qué buena idea. Ojo, que Relleno de cheddar. No es chiste lo que estoy diciendo, ¿eh? Robert Peterson los hizo unos minutos. ¿En serio? ¿Churro de papa? Chicos, los churros de papa. De verdad, no es un chiste, no estoy siendo irónica. De verdad, los churros salados la están rompiendo. Qué bueno. Ahora, fundamental, te me vas, toma esta que está medio horinosa, te me vas a ir a un baño de fritura. ¿Y por qué le llamamos baño? Siempre que te decimos baño es que queremos que sea profundo. Cuanto más aceite vos pones en una fritura, más sequita te va a quedar. Contrariamente a lo que uno pensaría, que si uno fría un poco aceite, chupa menos. No, es al revés. Vos lo pones en un baño de fritura y cuanto más profundo es ese baño de fritura, menos, menos aceite va a absorber la pieza. Sea una milanga, sea una papa frita o sea un churro. Me dorás el churrito. Calentito lo churro. Calentito lo churro. Muy bueno. Marcha y sale. Hay churro. Yo he hecho Rell. Hay churro, bolita, churro. Que no, 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 no pasa nada, no pasa nada, ¿qué nos dicen entonces? Hay churro. Qué lindo, un churrito para este día es espectacular. No, no, para este día de frío es espectacular con chocolate. Eugenia, no sabés lo que son estos churros. Habiliten, habiliten algunos para el piso. Atendeme que haces una vez que tenés el churro. Ahora tema, ahora yo te llevo, Eugenia. El señor Drinco pidió una. Te vas a agarrar el churro, ¿viste la máquina, la chancha, los 20 de la máquina, el chorizo? Sí, esa. El churro lo viste y la máquina de rellenar con dulce de leche. Entonces, ¿me vas a clavar el churrengue? ¿Puedo hacer de churro yo? Bueno, ah, porque querés el dulce de él. Quiero el relleno. Vos sos churro. Él es un churro. Ah, y ahí, escúchame, arrancás con la maquinita y vas a ir rellenando y vas a ir retirando. Esto sí, si no tenés esta máquina, no. Difícilmente vas a poder. Estás medio frito. A mí me gusta. Si no tenés esto, estás frito. Los haces bañados y chau. O simples. O los pasás por azuquita. O simples, claro. Tal cual, como los de Mar del Plata, estos se van pasaditos por azuquita. Mit y miti, si no. Sí, en Mar del Tuyo también, ¿eh? Sí, en Mar del Tuyo. Sí, en Mar del Tuyo. Miren esto, miren esto. Y si no me decido, ¿puedo hacer mi timita? Miren esto, el churrito con dulce de leche. Sí, señor. Es lo mejor del mundo. Bien relleno. Salen de leche, bien rico. Hacete un chocolatito caliente. Toma, ven y rodito. Ay, Dios mío. Toma el churro. Ah, bueno. A mí me gustó. Pero cómo se ha tratado hoy. Vamos a ver el locro, porque creo que estamos de más. Sí, sí, vamos a ver el locro. Sí, qué bueno que está el locro. Bueno, escúchame. No, no, la verdad es que esta vez te engaño, me tira más. Es que sí, son tremendos. Los rellenas con dulce de leche. ¿Puedes rellenar otro? Los pasás por azuquita. Claro, mirá, acá, opción uno te lo rellena con azuquita. O sea, pará, pará, pará. Eso quiere decir que Santi te lo está pidiendo y te está mirando con la cara de pobrecito como diciendo, ¿por qué le das a Rodriano? Y además para hoy, Santi, caballero, si los hay, me vio que estaba muerta de frío, se sacó el poncho y me dijo, toma, ya está. Un caballero, no puede, no puede con su genio. Así que este churro, Santiaguito, es para vos. Agarramos de vuelta. Y lo Ariel Martínez a buscarse un churro. Miráme ahí, clavas el churrito en la máquina. Y es importante que acá tengas este movimiento. Mientras vas rellenando el churro, lo vas retirando. ¿Por qué? Porque si no haces este movimiento, se te puede explotar. Entonces a mí me gusta que tenga mucho relleno, pero que quede a su vez enterito. Con lo cual, vamos rellenando el churro, lo voy sacando a medida que el dulce de leche va avanzando. Chicos, chocolate caliente, con churro, con dulce de leche. Es perfecto. Pero yo no sé si hay un plan para hoy. Repasemos la receta. Repasemos la receta. Repasemos la receta. Entonces, te dije que teníamos. Ah, era para vos. ¿A ti querés bañado en chocolate? Sí. ¿Mitad o todo entero? No, la mitad. Bueno, qué cosa de la boca. Agua y leche en partes iguales. Agua, leche, medio litro de leche. Sí. Medio litro de leche, medio litro de agua, lo pones a calentar con una pizquita de sal. Una vez que eso rompe el borde, tenés por otro lado 575 de harina que vas a poner de golpe. Y trabaja, 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 trabaja. Y listo. Listo, lo sacás de la olla, le sacás bien el aire, y lo enfriás un poquito porque es fundamental que no le quede aire para que no exploten durante la cocción. Los pones a freír. Una vez que los pones a freír, los sacás del baño de fritura, me los rellenas con dulce de leche. Mirá. Si querés, bañátelo con chocolate. Si en esa cuarentena aprendiste a hacer churros. Te lo puse en el platito todo. ¿Sabés qué? ¿Por qué no te vas a freír churros? No, ¿qué dices? Escúchame, me voy a freír otro churro. Te voy a decir a vos que si querés lo podés acompañar con chocolate. Uy, no, por favor. Pasame la taza de sarro. Chocolate caliente. Nos haces un daño ya. No, chicos, le manden, manden. Mirá lo calentito que es este chocolate. Por favor. Pero no es un chocolate común, es un chocolate caliente que se hace con leche, se hace con chocolate en barra. No, no, eso es una locura. Y luego se espesa con un poquito de fécula de maíz y azúcar. ¿Qué lográs con esto? No, 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 churro. Pará, no vale, no vale. ¿Y yo? Tomá, tiene razón. Me lo merezco. Tiene razón. Jessy, te hacen un ole todo el tiempo. Te pasan para adelante. No, 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 todo el tiempo. No, no, no. ¿Qué pasa? Me da que se me chorre. Decime la verdad. No quiero que se me chorre. No, no, los labios. Si de esta cuarentena aprendiste a hacer churros, yo no sé, como gran logro. Déjenla. La verdad, Jessica. Si se me chorre, se chorre. Se chorre, se chorre. ¿Qué vamos a hacer? Tomá. Y ahí se chorre. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Jess? Decime la verdad. La pera, la pera. La pera, la pera. Ahí está. Bueno, ¿qué quieren? Es un misura del labio. Es un misura del labio también. Está bueno o no está bueno. Impresionante. Sos todo lo que está viendo. Gracias, gracias. Ya te dije. Tenés entonces. Mirame. A ver, a ver. Preparame el de Eugen. Eso. Vamos con el de Eugen. El mío sin chocolate, solo relleno, ¿puede ser? Solo relleno, ¿cómo que no? Entonces ahí va, relleno el churro. Pero acá en el piso quieren, así que surtiditos se pueden ser. ¿Cuántos? Y una docena mínima. Docenita. Me dicen por la puga que en el control también quieren. Ahí va. Entonces te relleno el churrito. Uy, Dios mío. Uy, espectacular. Al medio sale el partidito, al medio se... Sí, mirá, mostrán, mostrán. Ahí lo tenés, el churrito rico con el dulce. Hoy se zarparon, ¿eh? No, 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 no. Gracias.